La calidad del aire en Nerva, donde se encuentra ubicado un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos desde hace 20 años y muchos vecinos vuelven a vivir de la actividad minera desde que se reactivó la explotación en la vecina de Río Tinto, hace casi un lustro, sigue siendo equiparable a la de Doñana. Así lo ha vuelto a ratificar, tras 10 años de estudios en la zona, el catedrático de la Universidad de Huelva y responsable de la unidad asociada CSIC, Universidad de Huelva, Contaminación de Huelva, Jesús de la Rosa. Pues ahora mismo sí, hoy lo podemos corroborar otra vez, puede ser otra noticia y en principio, bueno, dentro de todos estos 10 años ha habido una película en la cual nosotros no nos imaginábamos muchas de las cosas que ha ocurrido. Ha habido una introducción muy buena en el sentido de que el que nosotros estuviéramos aquí era por una inquietud que tenía el pueblo de saber qué es lo que estaba pasando en el aire, sobre todo muy enfocado en lo que era el vertedero. Nosotros propusimos un proyecto al Plan Estatal de Investigación, que lo obtuvimos por tres años, con fondos nacionales, para investigar qué es lo que ocurría aquí en un entorno minero abandonado y bueno, todas esas escombreras que están a nuestra trasera, pues si podía intervenir o no en la calidad del aire de Nerva. Y ahí es cuando ya dijimos claramente, durante, estuvimos tres años con estos castadores en ese proyecto, pudimos ratificar de que prácticamente era muy similar a la que nosotros obteníamos los resultados que obteníamos en Matalascaña, en el entorno de Doñana, que tenemos otra estación allí de la misma envergadura que esta. Nosotros seguimos apostando y seguimos analizando el aire de Nerva, es decir, seguíamos muestreando, quiero aquí aclarar de que estos son los mismos equipos y que ha habido un grupo de personas, que es Pedro y Ester del Ayuntamiento, que gracias a ellos, pues este proyecto se lleva adelante, porque son los que ponen y cambian los filtros, si hay cualquier contingencia nos avisa y bueno, gracias a ellos, esto ha podido llegar a buen puerto por ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros hicimos la apuesta, seguimos estudiando la calidad del aire y en 2015 entra en preoperativa Atalaya y en fase operativa en el año 2016. Entonces, nunca nos íbamos a imaginar de que una zona abandonada iba a ser reexplotada y qué consecuencia podía tener eso la cadena del aire en Nerva. El investigador, que junto a su equipo llevan 20 años estudiando la calidad del aire en la provincia de Huelva y controla nueve estaciones medidoras en la capital onubense y su entorno más inmediato y otras tres en la cuenca minera de Río Tinto, Nerva, Minas de Río Tinto y La Dehesa, asegura que con los datos encima de la mesa y el histórico que tenemos desde 2009 en Nerva, se observa un pico de concentración de material particulado atmosférico, PM, con techo en 2016, dos años después de reactivarse la explotación minera, que empieza a descender durante los tres años siguientes hasta niveles preoperativos de la mina. Yo siempre lo decimos, la mejor cabina es la persona. Es decir, cuando la persona dice, oye, que respiro mal o que veo partículas en el aire, entonces fue el alcalde Domingo Domínguez quien nos alertó que había una protesta dentro del municipio, que había nubes y que... Entonces lo que hicimos fue poner cámaras de visibilidad, sensores ópticos que medían cada 10 segundos, miden, porque están todavía aquí, miden cada 10 segundos partículas, PM10 inferior a 10 micras, PM2,5 inferior a 2 micras. Si hay una explotación minera, lo normal es que sean gruesas, partículas respirables del entorno del PM10 hasta sedimentables, que son las que caen por gravedad. Entonces hicimos en agosto del 16 un desembarco de nueva instrumentación. Y bueno, veníamos aquí con más quizás frecuencia y ahí es cuando nos dimos cuenta de que sí, que había ya con los datos encima de la mesa, ya veíamos algo, que veíamos un pico en la concentración de partículas en comparación con todo el histórico del año 9 al 14. De nuevo al 15. Ya en el 15 empezó a subir y ya en el 16 fue el pico. El 16, de hecho, ¿a partir de ahí se empieza a corregir? Exactamente, ahí fue cuando ya en agosto ya teníamos las pruebas y tuvimos una reunión en la alcaldía entre Atalaya, alcaldía y nuestro grupo de investigación, Ana Sánchez de la Campa, que es la profesora también que trabaja conmigo, y entonces dijimos todo lo que pensábamos, ¿no? Y el por qué y qué es lo que había que hacer, ¿no? Esto no quiere decir que la mina no haya hecho lo que le dijo la Administración, sino que a lo mejor no tenía claro cuál era el remedio que había que proponer, ¿no? El remedio era el que estaba haciendo, pero había que intensificar más. Entonces nosotros somos como el médico que mide la temperatura de enfermo, la veíamos un poco con fiebre, entonces tenía que bajar. Y cuál es la medida para que baje la temperatura en el caso de las partículas, pues regar. Es decir, el riego era algo que tenía que ocurrir durante la noche, durante la mañana, si había un proceso de preexplotación y había que modular un poco más el riego, pero había que hacerlo, y eso es lo que hizo que a partir ya del 17, 18 y este año 19, pues hayamos vuelto otra vez a bajar los niveles, tanto en partículas como, además ha sido de golpe. Es decir, fue prácticamente la primavera del 17 cuando ya vimos los cambios en la calidad del aire aquí en Nerva. ¿Y se ha bajado tanto hasta llegar al nivel de cuando no había productividad? Sí, efectivamente. Y eso ha sido motivo, ahora mismo tenemos encima de la mesa un trabajo que es para publicar una revista. Nosotros todo lo que hacemos en Nerva lo hemos publicado en revistas científicas, es decir, hacemos informes, pero también otra manera de devolver a la sociedad lo que nos da es hacer contribuciones para que en cualquier país del mundo se sepa qué es lo que se está haciendo y cómo se hace. Entonces, un ejemplo muy bonito de cómo hemos pasado de una fase de abandono a fase preoperativa, operativa, y cómo, gracias a lo que introducir medidas de riego intensiva, control de las escombreras, pues todo lo que está haciendo la mina interiormente, pues haya tenido el éxito que creemos está teniendo. Ante el escepticismo que estos resultados puede suscitar entre la comunidad no científica, De La Rosa apela a los datos como prueba irrefutable de una realidad atmosférica constatada a través de los diferentes medidores que tienen instalados en la zona. Es muy complejo porque aquí vemos parte de lo que nosotros hacemos. Nuestro trabajo es muy esclavo porque tenemos que estar 24 horas viendo las masas de aire. Lo decíamos antes, si analizamos un suelo ahora y dentro de un millón de años es el mismo suelo. El aire cambia por horas, con lo cual tenemos que estar siempre muy esclavos de lo que está ocurriendo y lo que ahora mismo puede ser una situación buena, ahora hay viento norte, el cielo está muy claro, puede cambiar sobre la marcha. Entonces, ya no solamente hay que pensar en Nerva, porque Nerva es una población, repito, con una buena calidad del aire, pero pensemos que está ocurriendo en Madrid, que está ocurriendo en Barcelona, lo que estamos viendo todos los días en las noticias. Entonces, la base de todo nuestro trabajo es el muestreo, que lo hacemos aquí, en concreto en la estación de Nerva, hay otra en Río Tinto, en la alcaldía de Río Tinto y otro en la dehesa. A partir de ahí empezamos a subir dentro de una especie como de pirámide, nuestra metodología es una especie de pirámide y una vez que ya cogemos las muestras, las llevamos al laboratorio, empezamos el tratamiento, la pesada, después tratamientos con ácidos, tratamientos con agua ultrapura, análisis instrumental, todo lo que son 65 componentes, hacemos ICP masa, ICP óptico, cromatología iónica, carbono y a partir de ahí, una vez que ya están todos los datos de un día, es decir, ahora estamos haciendo el muestreo cada cuatro días. Con todos esos datos, al final lo que tenemos es una especie como de cóctel y nosotros lo que le hacemos a la administración, a la mina, al ayuntamiento, lo que le damos es qué es lo que contribuye, por ejemplo, la resuspensión del suelo, qué es lo que contribuye todas estas chimeneas que ven por aquí, que se ve ahora mismo no porque es en verano, pero en invierno sí se ve que contribuye, que por supuesto que es lo que contribuye la resuspensión de todos los depósitos de la mina y las intrusiones saharianas, que este año en verano suelen venir, pero este año han disminuido en comparación con Andalucía Oriental. Al final, bueno, una especie como de cóctel y eso es lo que al final tenemos que decir y es lo que tenemos que contar a la ciudadanía. Oiga, ¿la mina cómo está siendo receptiva ante todo esto? Muy proactiva porque además una de las grandes ilusiones que yo tengo en este proyecto es que trabajo con alumnos, es decir, que están allí y que ha sido una pura coincidencia, son cuatro estudiantes que han sido, bueno, de hace ya 15 años que fueron alumnos de la Universidad de Huelva y que están trabajando allí. Para mí es una gran ilusión el que seamos ahora mismo compañeros de trabajo y que cualquier problema, comunicación 100% y si hay algo que se pueda mejorar, ellos están muy por la labor y en esa dinámica estamos. Yo creo que es la mejor manera de trabajar que todo esté muy implicado, tanto ustedes, es decir, desde el ayuntamiento, ellos, nosotros y bueno, al final quien se beneficia de todo este cóctel es la ciudadanía, ¿no? Es decir, que el ciudadano sepa qué es lo que respira porque a diferencia de los alimentos que tienen una etiqueta, ¿no?, de lo que come o lo que no bebe también con el agua, el aire es muy difícil. De saber qué es lo que tenemos y en sí mismo, bueno, pues es un reto. Bueno, profesor, antes de que nos vayamos, si nos puede explicar el funcionamiento de estos dos aparatos someramente, sin entrar mucho en profundidades, pero para que la gente se pueda hacer una idea de lo que tenemos aquí, que lleva funcionando años y que está dando constantemente resultados sobre la calidad del aire. Sí, pues es muy fácil, esto es un captador de PM10, una especie como de aspiradora y respira, pues prácticamente 30 metros cúbicos, lo que nosotros respiramos a lo mejor en un día, él lo respira cada hora. Entonces, ¿por qué? Porque queremos coger mucha masa, como tenemos que analizar, aquí analizamos desde el litio hasta el uranio, es decir, son elementos que están en teoría muy poco concentrados, pero que también vigilamos. Y lo que hacemos, pues, aquí hay un impactador, todas las partículas superiores a 10 micras se quedan aquí, aquí se ve, esto es vaselina, aquí se introduce vaselina cada vez que hay un muestreo, se limpia cuando se cambia y a partir, es decir, todo lo, es decir, decimos 10 micras porque un cabello tiene 60 micras de diámetro y se sabe que a partir de 10, pues ya puede tener implicaciones sobre la salud. Entonces, esas partículas inferiores a 10 micras es lo que hemos tenido del último muestreo, que ha sido este fin de semana, y lo tenemos en este filtro, son filtros de fibra de cuarzo, no lo he dicho, pero todo esto es muy caro, este en concreto, cada filtro son 12 euros, este en concreto, cada cuatro días, cada cuatro días en tres estaciones, por lo menos, bueno, aquí en la cuenca minera. Y entonces, esto es lo que se ve, que ha sido el blanco y lo más oscuro, pues la parte que, las partículas que ahí entran desde 10 micras hasta la ultracina, aquí entraría prácticamente todo. Después ya esto lo introducimos dentro de un sobre y cada dos semanas, pues, lo llevamos a Huelva, a los laboratorios de nuestro centro de investigación en química sostenible y a partir de ahí, pues, ya entra en una serie de operaciones dentro del laboratorio y de ahí, desde que cogemos el filtro hasta que ya tenemos el dato, está entre un mes y medio, dos meses. Es un proceso muy complejo, ahí, pues, casi entre una cosa y otra son 10 personas implicadas y cada uno, claro, después una vez que, en la pirámide no lo he dicho, pero ya cuando tenemos ya los análisis, ahora hay que interpretarlo, y ahora hay que ver orígenes de masas de aire, ver operativas de lo que está ocurriendo allí, casarla con las imágenes de las cámaras de visibilidad y un poco, al final, si hay algo que no coincide, no es culpa de la naturaleza, es culpa tuya que no te has dado cuenta, con lo cual tendrás que tener más pruebas para decir, al final, el diagnóstico de lo que está pasando. ¿Y el que vemos ahí al final? Este es más fácil, porque esto es una especie como de embudo grande, está normalizado, son todos equipos normalizados y que nuestro grupo de investigación está acreditado con la ISO 9001 y la 1400, somos el único grupo de la Universidad de Huelva que lo tiene, porque así ofertamos, pues, gracias a estas acreditaciones, tenemos, pasamos una serie de auditorías y todo el proceso que he dicho metodológico está avisado y auditado por una serie de árbitros. Entonces, este en concreto, lo que hace es recoger una especie como de embudo partículas que caen por gravedad, es decir, son las partículas más gruesas, que son también derivadas de allí. Aquí no tiene sentido, ahora vamos a empezar un proyecto con el plan estatal, igual que empezamos en Nerva hace 10 años, vamos a empezar en Campos Gibraltar y en La Rábida, y allí hay mucha industria de tipo de refinería de petróleo, acerías, en Huelva, copre smelter, metalurgia de cobre, y ahí lo que nosotros hacemos, sobre todo, es estudiar las partículas ultrafinas. Las ultrafinas son las que van por chimeneas, las que derivan a partir de gases precursores y estas no, estas son más bien gruesas. Entonces, todas las partículas gruesas caen aquí y este se recoge cada 15 días. Estas son partículas que se le llaman de deposición y al final recogemos las partículas, recogemos agua de lluvia también, que también puede, si hubiera agua ácida, pues nos daríamos cuenta porque mediríamos el pH de ese agua y al final, pues cada 15 días venimos y nos lo llevamos también. Y repito, no solamente aquí, sino en Río Tinto, en el triángulo este, entre Río Tinto, Nerva y la dehesa de Río Tinto. Bueno, pues terminamos. Por increíble que parezca, podemos seguir estando tranquilos, como dijo usted hace 10 años, ¿no? Yo, por supuesto, y además, incluso, yo hasta diría que yo me vendría aquí a vivir, a vivir, no para nada. Y yo quiero manifestar que para mí ha sido un orgullo el trabajar aquí, me he encontrado muy cómodo y siempre con el apoyo de tanto el alcalde Domingo Domínguez como el actual alcalde de Yala, por todo el apoyo y los técnicos y sobre todo por el cariño vuestro que siempre tenéis a nuestro trabajo y a la Universidad de Huelva, que para eso estamos. El grupo de investigadores especializados en la calidad del aire que coordina el Catedrático de la Universidad de Huelva lleva 10 años estudiando el aporte de la actividad minera a la calidad del aire en su entorno, así como la contribución de otras fuentes emisoras analizando todo desde un punto de vista geoquímico.